La ciudad de Cartagena recibe 10 grandes veleros de diferentes países y dos buques de guerra en el SAIL 2018, uno de los eventos náuticos más importantes de Latinoamérica que abre sus puertas para propios y turistas. Durante el Festival Internacional de Embarcaciones, desarrollado del 21 al 25 de julio, la heroica le da la bienvenida a 10 grandes veleros del continente americano y europeo. Además, recibe dos buques de la región. Entre los veleros se encuentra el de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela, México, Portugal y el buque insignia de Colombia, Gloria, que conmemora sus 50 años como embajador flotante para el mundo. Esta es una gran experiencia, vela Latinoamérica, SAIL Cartagena 2018, tener las mujeres en esta fase de cadetes, cumplir 50 años de nuestro velero. Es la primera vez en 50 años de historia de la ARC Gloria que los cadetes embarcados en instrucción, en su mayoría, son mujeres. Aprovechen estos días para visitar estos buques de escuela que representan a cada uno de sus países, que muestran la esencia de las marinas, que muestran la esencia de las culturas y muchas tradiciones. Ver detalladamente cada estructura de los veleros, con los niños, la familia, apropiarnos de toda esta maravillosa cultura. Colombia no solo celebra el SAIL 2018, pues el próximo 24 de julio se conmemoran los 195 años de la Armada Nacional.